El sector hortícola, con un incremento del 5,4% en el valor de las exportaciones en el primer trimestre del año, superando los 2.547 millones de euros vendidos, es el capítulo más fuerte del total de las exportaciones andaluzas, al suponer el 61,9% del total exportado por Andalucía. El efecto de la sequía ha provocado un descenso en la producción al superar el 11% menos, con tan solo 1.243.000 toneladas exportadas. En exportaciones de frutas y hortalizas es Almería, con más de 1.550 millones de euros exportados, quien lidera el ranking andaluz, representando el 61% del global. En segundo lugar, muy de lejos de Almería, le sigue Huelva, con 500 millones exportados y, en tercer lugar, la provincia de Granada, con 147 millones de euros vendidos. Cierra el ranking la provincia de Jaén con tan solo 2,82 millones de euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.